¡Alma! ¡Qué bonita palabra, ¿verdad? De sobra es sabido por todos, que la música es el espejo del alma. La música es ese sentimiento que desde el instrumento pasa por nuestros oídos y con la ayuda del sentimiento, y el alma que se pone en cada nota pasa directo hasta nuestros corazones. Por todo ello, en estos días en los cuales esta formación está realizando esta serie de cambios tan importantes, se nos vienen a la mente recuerdos de antiguos componentes que formaron parte de esta gran familia y que al igual que los que la formamos a día de hoy, pusieron su tiempo, su esfuerzo, su alma para seguir adelante y que estamos seguros de que se sentirán orgullosos de que sigamos luchando por esta agrupación. En cada marcha que en el día de nuestra presentación estamos interpretando, en cada nota que sale de nuestros instrumentos, en cada redoble de tambor, va una parte de ese alma que ellos pusieron. Alma que hoy seguimos poniendo los que componemos esta formación. Ese alma nuestra, ese alma mía. uuuuu... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!